Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo durmieron anoche? Bueno, les cuento que yo dormí como un lirón, pero soñando, soñando con Venezuela, soñé una Venezuela libre, democrática y con miles y miles, millones de venezolanos en todo el mundo saliendo a la calle a celebrar la salida de la tiranía y la llegada de la felicidad y de la democracia. ¿Con quién soñaste tú? Dímelo, por favor, yo lo voy a comentar. Dímelo, dímelo con quién soñaste anoche. Yo soñé con esa mujer hermosa que se llama Venezuela. Venezuela, 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 Venezuela. Venezuela, salud, la taza de Nueva York que me regaló Valentina y Alejandro, ¿verdad? Bien bonita. Ayer en Nueva York Times Square estaba hasta los tequeteques. ¿Cómo hay venezolanos ahora en Nueva York, verdad? Bueno, aquello estaba full de venezolanos gritando no al fraude, no al golpe de Estado al pueblo venezolano que eligió de manera democrática a su candidato, a su presidente y ese presidente se llama Edmundo González Urrutia. Ahora, así es, en Caracas, bueno, ¿qué les voy a contar de Caracas? Cuando apareció la líder, se monta en el camión, por cierto, el camión lo secuestraron. La policía se llevó el camión, siguieron donde estaba y bueno, se lo llevaron. Lo montaron en una grúa y se lo llevaron arbitrariamente, porque razones para llevárselo no hay. Ya inventarán ellos cualquier cosa, ya inventarán cualquier cosa, pero no hay razones para robar. Eso se llama robar. Acuérdense que expropiar es robar. Así es. Desde Cabimas me escribe Billy Reyes, Dios es el Padre. Amén. Tic-tac, tic-tac. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te doy, Señor. Ayer acompañaste a miles y miles, millones de venezolanos alrededor del mundo que se manifestaron en plazas, calles y avenidas. Fue algo realmente extraordinario lo que ocurrió con los venezolanos en el mundo. Bueno, las manifestaciones, Señor, fueron superiores a las anteriores. Igual pasó en Caracas, en la Avenida Francisco de Miranda. Gracias, Señor. Y cuida a Venezuela. Cuídala, protégela. Ayúdanos a salir de esta tiranía para que volvamos a tener un país libre, próspero, democrático. En el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Muy bien. Ayer vi y monté también imágenes de artistas. Karina cantando el himno nacional con un megáfono por allá a los venezolanos, un grupo de venezolanos en Río de Janeiro. Está ella en Brasil. Vimos también manifestaciones de muchísimos artistas alrededor del mundo. Amanda Gutiérrez junto a Iván Tamayo y Hilda Abraham estaban allí temprano en la manifestación de la Avenida Francisco de Miranda, haciendo acto de presencia y gritando libertad y contra el fraude. Agradezco mucho la presencia de los artistas. Yo puse ese video de Amanda, Amanda, que siempre está pendiente de las cosas. Monté una imagen, unos videos que, bueno, yo monto muchos videos diarios. Yo realmente, imagínense ustedes, el día de las elecciones yo monté 182 videos. 182 videos, bajarlos, verlos, escribir algunas veces, a veces repostearlo completo, pero escribir, poner los comentarios, eso es un trabajo, eso lo hago yo solo, a mí nadie me ayuda en eso. Y estoy, a veces se me escapa ahí algo y monté un video que no era una protesta por Venezuela, pero había un gentío, eso fue en Europa, y bueno, en un segundo llegó a tener casi 150 mil views y más de 8 mil comentarios. Bueno, nada, me llegó varias informaciones. Frankly, ese video no es por Venezuela. Amanda también me hizo la observación y lo quité, lo quité, ¿no? Pero bueno, uno a veces también se agobia el trabajo. Esto es un trabajo, montar videos. Esto es un trabajo, y no como me dicen los chavistas, a ti te pagaba Guaidó, a ti te pagaba Guaidó, ahora te pagaba María Corina. No, no, no. A mí ni me pagaba Guaidó, ni me paga María Corina. Además, María Corina no tiene plata para pagar, no tiene plata. Ese gentío que va a las manifestaciones no lo hace porque le están pagando con un ticket de la gasolina o con 30 dólares como si lo hace Diosdado Cabello con los motorizados y con la gente que va a esas manifestaciones del chavismo, que son muy pocas. Pero van a cobrar, van a ganar sus billetes porque están pelando bolas y tienen mucha hambre. Las manifestaciones en el mundo nadie paga por ir. Más bien la gente paga el transporte, comida y se moviliza hasta los sitios. Lo del Madrid ayer fue algo realmente impactante, impresionante. Muy impactante, muy impresionante lo de Madrid. Lo de Panamá me llamó poderosamente la atención bebés, niñitos de 5, 6 años, 8 años, hablando en la manifestación de Panamá y son niños que nacieron en Panamá, pero sus padres son venezolanos que huyeron de Venezuela. A lo mejor muchos de ellos por el Darién. Otros llegaron en avión, pero se quedaron en Panamá e hicieron vida en Panamá y dieron a luz a sus hijos en Panamá. Están ligados a ese país extraordinario, a la tierra de Rubén Blades y de Tatiana Padilla, que es Panamá, a través ahora de la familia, de los hijos, los niños. Yo amo a Venezuela y amo a Panamá. Yo nací en Panamá, pero mis papás son venezolanos y yo también me siento venezolano. Viva Panamá y viva Venezuela. A mí eso me hizo un nudo en la garganta. Así es. Bueno, indudablemente, ayer yo fui, pautaron a las 4, yo a las 3 y media, más o menos estaba allí en el Bayfront Park. Hice mi cola, mi cola que estaba más o menos larga cuando llegué. Bueno, cuando abrieron para entrar, entré, ¿no? Me tomé fotos con todo el que quiso tomarse fotos conmigo. Grabé videos para las familiares que estaban en otros lados. Es decir, estuve allí con la gente, compartiendo con la gente que estaba en la cola. Entré al Bayfront Park, bajé hasta lo que llaman ellos un salón VIP. Allí donde la gente, cuando yo, ya había gente adentro, ¿no? Mucha gente adentro. Cuando me vieron, pues bueno, fotos, abrazos, besos. Más de una echó su lagrimita cuando me vio y me abrazó con mucho cariño, mucho afecto. Dulce estaba conmigo. Mi esposa se encargó de tomarme algunas fotografías, algunos videos. Hasta que logré entrar, pues ya al final entré a la tarima. Me hicieron una entrevista para una radio local. Entrevistas también para medios de comunicación, de programas para las redes sociales. A lo que íbamos, ¿no? A estar presente en ese acto maravilloso. Yo no soy de quedarme mucho tiempo. Simplemente estuve allí. Dirigí unas palabras cuando me llamó Gabriela, Gabi Santeliz, que no la saludé como yo siempre la saludo a ella con un gran abrazo. Estaba todo sudado. Ella estaba fresca como una lechuga. No la iba a mojar con mi sudor. Y simplemente dirigí unas palabras a los que ya estaban adentro. Estaba eso full. Ya estaba full. Y compartí con amigos periodistas, colegas periodistas, con artistas que ya estaban llegando. Me conseguí a José Luis García. A García me lo conseguí entrando con su esposa y sus hijos. A otros artistas que ya estaban allí, cantantes. Y bueno, estuve un par de horas en el lugar. Salí por la parte de atrás, por la salida de prensa. Y cuando llegué al final del Bainfront Park, al final del parque, por la parte de atrás, señores, yo me quedé impresionado. Lo larga de la cola. Se calculan 10 cuadras. 10 cuadras. Y adentro. Eso estaba full. La gente se quedó ahí en su cola. Eran las 6 de la tarde. Ya yo llegué a las 3. Me fui más o menos como a las 5 y media, 5 y 40. Del Bainfront Park. Venía a mi casa a trabajar, a montar los videos. Pendiente de lo de María Corina allá en Caracas. Brother, casi 10 cuadras de cola. Una cosa impresionante. Y la gente, amigos que estaban en la cola, me escribieron, estamos aquí en la cola, no hemos podido entrar. Y entraron después de las 7 de la noche. Lograron entrar. Aquello era realmente impresionante. Yo creo que es la manifestación más grande que se ha dado de venezolanos en Miami. En Miami. Creo que vamos a tener que buscar otro lugar. De pronto pienso yo. Claro, las comodidades del Bainfront Park es que es una tarima, es una tribuna, hay silla, hay donde sentarse, ¿no? Hay un cerrito con grama que te puedes acostar. Hay estacionamientos. Siempre hay estacionamientos. Hay muchos estacionamientos. Yo me metí ahí, donde siempre me meto, en esos que están al lado de la avenida, y paro a un costado, pago y chao, pescado. Rapidito. Así es. Por cierto, una señora, yo me estacioné allí y una tipa llegó con una cara de perro y le tomó una foto a mi carro. Yo siempre pienso que esos son espías de la tiranía. Bueno, pero imagínate tú, ¿a dónde se esconde esta bellosura? Según las últimas encuestas, soy lo más bello del azucre allá en Barquisimeto. Dice la encuesta Data Analysis, que yo soy lo más bello del azucre. ¿Qué me dice Ángel Blanco, 1503? Dice que soñé que ayer esa tarima lo que hizo fue monetizar la tarima. ¿Cuál tarima? Monetizar. Ah, bueno, por cierto, nos robaron el camión. Nos robaron el camión. Jessica Toranza. Soñé que regresábamos a casa en Venezuela. Yo siempre soñó eso, Jessica. Desde Panamá tenía días que no veía que se conectaban. Bueno, estamos conectados. Buenos días, Franklin. Saludos desde Venezuela. Altos Mirandino. Chiquita, chiquitaza. 1430. Saludos para ti, mi amor. Yo viví por ahí. Yo viví en Monteclaro Country Club, cerca del pueblito de San Diego. Yo sueño con que va a caer el dictador. Sí, señor. Ese sueño tuyo será realidad. La área 972. Buenos días. Buenos días, Gypsy, 27. Raúl Arbelo, 12. Saludos desde Venezuela. Mi pana, Franklin. Xiomara Milán. Buenos días, Franklin. Feliz día, feliz día. Buenos días, querido. Franklin, me dice Carlos Music. Saludos desde Panamá. Soñé que encarcelaba a Maduro y todo su combo. Amén. Vamos a leer algo de las noticias más importantes ocurridas en Venezuela. La patilla, María Corina Machado, no vamos a dejar las calles. Yo ayer lo dije. Vamos a repetir las manifestaciones around the world, alrededor del mundo, las veces que sea necesaria. Y las veces, disculpen. Y las veces que lo requiera la líder del pueblo venezolano, María Corina Machado, y las veces que lo requiera Edmundo González Urrutia, el pueblo venezolano. Nos robaron el camión. No importa. Aparecerá otro camión. No nos van a detener. Esos desgraciados ladrones no nos van a detener. Tendremos otro camión. Se los puedo asegurar. Desde Caracas, María Corina Machado declara con contundencia. Este es el momento de cobrar. Así es. Con inteligencia, con prudencia. Diario Las Américas. Con María Corina Machado al frente. Caracas exige al régimen la publicación de las actas electorales. Con inteligencia, con prudencia, con resiliencia, con audacia y pacíficamente. Porque la violencia le conviene a ellos. La protesta pacífica es nuestro derecho, añadió. Ellos son los violentos. Ellos son. Entre ellos un general. Ahí está puesta en mi historia la imagen de este general de la Guardia Nacional. A las bolas. Que lo único que hizo fue ayer reprimir y meter preso a gente que iban con su bandera en la mano en la calle. Caerles a patadas, a carajazos y llevárselos simplemente porque deseamos un país libre. Nos da la gana. Yo quisiera que algún día tú, general, tú, guardia, coño, en una Venezuela democrática hagas esa vaina. La oposición venezolana sale a la calle ante un gran despliegue policial. Amedrentar a la gente, meterle miedo a la gente. No, para. La gente no necesita tu miedo. Nicolás Maduro. La gente no salió ayer alegre, tranquila, cívicamente. Ya lo dijo María Alejandra Martín, Mariale, soy Mariale, la protagonista de Por Estas Calles, en un video que ella montó, alegre, feliz, respirando paz, armonía, en la avenida Francisco de Miranda. La gente cívica más grande de la historia de Venezuela. La gesta, perdón, la gesta cívica, dice Machado, María Corina Machado, la gesta cívica más grande de la historia de Venezuela la hicimos nosotros, ¿de verdad? Auténticamente cierto. Machado reaparece en público entre el clamor de miles de personas concentrada en Caracas. Apareció la líder de la oposición, María Corina Machado. Ha llegado ella a la concentración de Caracas este sábado vestida con un jean y un suéter negro que cubría con una capucha gran parte de su rostro. La oposición se ha subido a un vehículo donde ha sido abrazada y saludada por algunos dirigentes como Delsa Solórzano, Alfredo Ramo, Biagio Piglieri y César Pérez Vivas. María Corina Machado, cada día tenemos más fuerza. Sí, señor. No solamente a nivel de pueblo, que siempre la ha tenido la líder del pueblo venezolano, sino a nivel de instituciones internacionales como la OEA, la Corte Penal Internacional, la ONU, ¿verdad? El Centro Carter, ¿ok? Los gobiernos del mundo. María Corina Machado, lo repito, cada día tenemos más fuerza. La patilla, échenle bolas, imprímanlas. María Corina Machado dijo que el chavismo fracasará si falsifica actas. Las actas falsificadas se van a notar. De hecho, hay unas cajas que muestran algunos efectivos de la Guardia Nacional, cajas que son absolutamente falsas porque no tienen el sello amarillo del CNE. ¿Cómo? Si estuvieron las cajas que salieron del CNE en el Plan República. ¿A quién le meten cobas? González y Machado, vamos a seguir la ruta ardua para que Maduro acepte una negociación. Detenciones contra manifestantes este 17 de agosto comenzaron antes de la protesta. Efecto Cocuyo, detienen a un joven que construyó tanque de cartón para la protesta de la oposición. El joven Mabel Meléndez, el artista que construyó una tanqueta de cartón que se vio en la marcha de la oposición del Estado de Carabobo, fue detenido por agentes de la Policía de Carabobo. Más temprano, el abogado y activista indígena, Olnar Ortiz, confirmó la detención arbitraria del abogado Henry Gómez Fernández, Defensor de Derechos Humanos, junto a un grupo de personas. Estuvimos efectivos, detienen a editor del medio en Bolívar tras invitar a concentración del 17 de agosto. El tipo invita a la concentración, esa es una razón para que la tiranía lo meta preso. Imagínate qué locura, esta gente está loca de bola. Son los nervios, brother. El susto, el terror. El editor del medio, La Zapa, de Lorinoco, invitó a un video en Instagram y en Instagram a participar en la concentración convocada por la dirigente opositora María Corina Machado para este sábado 17 de agosto en más de 300 ciudades del mundo. Bueno, por esa vaina lo meten preso. Bueno, si a este carabobo lo metieron preso, el asociente señor, lo meten preso, Gilberto Reina, por decir eso, imagínense ustedes lo que me harían a mí. No, a mí me fusilan ahí mismo, a mí no me tienen que llevar para ningún lado, a mí me fusilan de una vez. Dios me guarda y me proteja. Guardia Nacional detiene a párroco de la Catedral de Machiques, imagínate ustedes. El sacerdote Elvis Cabarca fue liberado minutos después, pero la camioneta de la diócese de Machiques, donde transitaba, quedó en custodia de la Guardia Nacional. ¡Se la robaron! Custodia un carajo. Se la quitaron para robársela. Funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, que no sirve un coño, esa policía, sino para matraquear y joder al pueblo, despojaron a la oposición del Edmundo Móvil. Según un video obtenido a través de las redes sociales, el hurto del camión ocurrió en la California Sur, municipio Sucre, Estado Miranda. Empleados públicos en protesta seguirán denunciando el fraude, aunque me voten del trabajo. Piero Marón, Carlos Molina y Alfonso Andara fueron detenidos por grupos no identificados. Imagínense ustedes, Secretario Nacional de Acción Democrática, Acción Democrática, dirigente del Estado Monagas y Alfonso Andara, presidente regional de Copé y Yaracuy, fueron detenidos en la noche del viernes 16 de agosto por grupos no identificados. Se desconoce el paradero de estos dirigentes políticos. A estas detenciones se suman la del legislador regional, Carlos Molina, durante la mañana del sábado 17, cuando se retiraba de la concentración pacífica, que se realizó en la avenida Bolívar de Valencia. Piero Marón, Marón, anunció que está en libertad tras un largo interrogatorio. Producto de una confusión en un audio de WhatsApp que rodó en varios chats, donde me comprometían con situaciones de supuestos actos vandálicos del día de hoy. Estuve en una entrevista de día noche, hasta este momento, en los cuerpos de seguridad del Estado. Gracias a Dios, a todos los que intercedieron y estuvieron pendientes. Yo estoy en buena salud, en buena salud, junto a mi familia, y como siempre, dispuesto a luchar por nuestro país. Derechos Humanos, 20 Venezuela en X. Atención, régimen secuestró en horas de la tarde al alcalde del municipio de Urdanete, Estado Trujillo, José Leocadio Carrillo Dioco. A las 10.14 PM se desconoce su paradero. Exigimos el cese de la persecución en Venezuela. Agentes del régimen de Maduro dispersaron con bombas lagrimógenas concentración del 17A en Maracay. Tapo mi cara porque la tiranía está contra mí. Los opositores se cuidan de la persecución. Eso es. Vayan a la marcha, tápense su cara, mosca, no den papaya, como dicen los colombianos. No den papaya. Bueno, lo que ocurrió, pana, en el mundo, en Caracas, en la Francisco de Miranda, fue algo realmente histórico. Histórico. El grito de libertad de miles de venezolanos retumba en diversas ciudades de América. La nación, con una gran protesta de alcance global, la oposición venezolana refuerza la presión sobre el chavismo. F, miles de venezolanos salen a las calles en todo el mundo contra el fraude de Nicolás Maduro, y agrego yo, más que fraude, esa vaina es un golpe de Estado a la decisión del pueblo venezolano de elegir democráticamente su destino. Lo eligió y el candidato es Edmundo González Urrutia. Una paliza 70-30. No tienes vida, Nicolás Maduro. No tienes vida, rata inmunda, donde te escondas. No tienes vida. No tienes vida, delincuente. Gente hermosa, gente bella, me topé ayer en la cola, en la fila. Habían, por cierto, no me acuerdo ahorita su nombre, dos generales, un general de división y un general de brigada de la antigua Venezuela. Por cierto, conocieron, conocían a mi suegro, el general Aníbal Terán Briseño, que en paz decance. Un hombre honesto, pulcro, un hombre de una gran moralidad, un hombre que creía en la institución militar y dio su vida por la institución militar. Fue fundador del Fuerte Mara. Imagínense ustedes, llegó a ocupar el cargo de viceministro de la defensa en la época del general Rascanieri, que murió aquí en Florida, por cierto, el general hace muchos años, murió el exministro de la defensa Rascanieri. Hija de Edmundo González leyó desde Madrid un mensaje que su padre envió a los venezolanos ante una multitud en Times Square. Hija de María Corina Machado pidió firmeza en la lucha por la libertad. Uno de los hijos de María Corina ya tiene tres, dos varones y una hembra. Uno de los hijos estuvo ayer allá en Bainfront Park, aquí en Miami. Vean lo que dice Nicolás Maduro de la oposición. Vean lo que dice nos enfrentamos a gente malévola y fascista. No joda. Ellos están pintando con una X la casa de los opositores de los barrios de los barrios de Caracas. Eso es fascismo. Gente malévola. Gente malévola eres tú Nicolás Maduro. Criminal. Los bigotes te chorrean sangre. Por los bigotes te chorrean vísceras de la juventud venezolana que has mandado a asesinar en las protestas desde el 2014 para acá. Criminal. Ladrón. Narcotraficante. Eso eres tú Nicolás Maduro Moros. Eso eres tú fascista malandro balurdo asqueroso iletrado ignorante. En tu cerebro lo único que hay es excremento. Eso es lo que tú tienes. Lo que tienes tu ¿cómo se dice la la capacidad? No, no se dice capacidad. ¿Cómo se dicen? ¿Cómo que se dice? La capacidad craneal tiene otro nombre. La capacidad tu capacidad craneal Nicolás Maduro no tiene masa encefálica tiene pupú excremento es lo que tiene asesino traidor que busco las palabras para que no me vayan a suspender en la Instagram y a veces me da mucha rabia para no decir la otra palabra de verdad me da muchísima indignación este asqueroso ser llamado Nicolás Maduro Maduro acorralado por las marchas ahora quiere vender la tesis de que Edmundo González se va a fugar y que vivirá en Miami no, no se va a fugar él está tranquilo allá en Caracas y tú sabes que no lo puedes tocar no lo puedes tocar porque el mundo no te va a permitir eso no te lo van a perdonar y el pueblo venezolano tampoco además un hombre de 77 años un hombre muy mayor ya no lo puedes tocar aunque a ustedes les sabe un carajo eso a ustedes les importa un carajo eso va a ir a vivir a Miami por favor idiota no tiene no se va a fugar porque él no es un delincuente él es el presidente electo de los venezolanos te iba a decir una grosería no puedo Enrique Márquez temo que Maduro prefiera los consejos de Daniel Ortega sobre los de Lula o Petro imagínate tú los consejos de Daniel Ortega no el antiguo rector electoral alerta de que si la crisis de su país no se resuelve tendrá consecuencias y consecuencias muy graves muy graves gobierno español reclama las actas en Venezuela tras declaración de Santo Domingo ok vamos a aquí hay este yo no voy a hablar de la situación política de Estados Unidos todavía el príncipe Harry de Gran Bretaña y Megan tuquesa de Susec visitan el colegio La Giralda una escuela pública local en el barrio Las Cruces en Santa Fe Colombia el 18 ah están en Colombia bueno chévere vayan por Venezuela para que visiten los colegios en Venezuela las escuelas públicas en Venezuela destrozada cuando llueve bueno el aguacero llueve adentro de las escuelas públicas que horror vale que desastre pana ok la verdad recorrió el mundo ay que pasó ay no puede ser no puede ser que pasó no me digas que se me no me digas que se me quedó vamos a ver si puedo si logro rescatar esto creo que me quedé sin batería el tablet se me quedó sin batería vamos a ver si si puedo ya lo he hecho fe pero tu ley ay me quedé sin batería so sorry les quería leer algo interesante vamos a vamos a esperar que se cargue un poco para ver si podemos este rescatar la información final me quedé sin batería en el tablet bueno mientras carga un poco el tablet ayer realmente fue algo extraordinario a nivel a nivel a nivel mundial en por ejemplo una amiga mía Beatriz que vive en Montreal me envió un video que monté sobre Panamá sobre Montreal perdón bueno la manifestación en Montreal fue algo extraordinario este los venezolanos que allí viven no fueron gritaron no al fraude viva la libertad en Venezuela si aquí está logré rescatar logré rescatar este el tablet ok la verdad recorrió el mundo el mundo fiel a su modus operandi el régimen buscó desplazar el interés y la motivación de la propuesta mundial en su contra con nuevas detenciones de dirigentes activistas políticos y venezolanos de a pie hasta un sacerdote fue víctima del infame abuso oficial lo dejaron libre pero le robaron la camioneta de de la iglesia el despreciable amedrentamiento amedrentamiento a las zonas populares sitiadas por el emplazamiento de sus esbirros mostró lo que teme el tirano sin embargo a despecho de Maduro la historia no tiene vuelta atrás los millones de votos que salieron de las barriadas venezolanas ya se contaron y la verdad está ahí en las actas publicadas que son su pesadilla y el motivo de su amargura es verdad fue lo que el mundo pudo constatar ayer con miles de venezolanos que salieron a manifestar con banderas tricolor y actas electorales en mano en más de 350 ciudades de todo el planeta para reclamar el respeto a la soberanía popular que se pronunció claro nítido este 28 de julio una nación desparramada desde los cinco continentes la diáspora se hizo sentir fuerte y firme así como lo hizo la ciudadanía dentro de venezuela aún en un contexto de alto riesgo por la amenaza bruta y el terrorismo de estado nos llamó nos llenó de emoción ver compatriotas alzando nuestra bandera en malasia nueva zelanda corea del sur omán australia letonia croacia república checa japón chipre egipto líbano taiwán e india entre muchos otros países así como en decenas de ciudades en toda américa bueno en río de janeiro frente a las playas de río de janeiro había un grupo de venezolanos y estaba con un vegáfono este carina la voz cantando el himno nacional el alcance geográfico de la migración venezolana obra del proyecto de destrucción chavista construye constituye la prueba más contundente de que nadie puede hacerse el loco así nomás con lo que está sucediendo en nuestro país con un dictador derrotado que se aferra al poder cueste lo que cueste debemos seguir trabajando por más presión interna y externa así como para lograr un mayor compromiso internacional en defensa de las democracias ante forajidos que como maduro creen poder arrebatar la voluntad popular y continuar avanzando de manera imprudente o impunemente como reclamó el embajador uruguayo el señor washington abdala ante la sesión del consejo permanente de la oea a las dictaduras no se les enfrenta felicitándolas se les enfrenta combatiéndolas con actitud inquisitiva y haciendo mayoría en su contra en la comunidad internacional que creen que hay ocho millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo por dios eso lo dijo washington abdala que por cierto el presidente electo por los venezolanos el mundo cuando sale su rutia conversó telefónicamente con washington abdala embajador en la onu de uruguay a quien le damos las gracias venezuela es hoy una nación desparramada por el mundo no por turismo sino por razón existencial que tal ese es la ceiba y se los leí con muchísima pasión a todos y que me dice aquí colores doce doce y que pasó con tu presidente güeyo que ha pasado nada coño que quieres que te diga carlos que quieres que te diga papito nada no se dio no se dio con güeyo no se dio no está punto este seguimos soñando ahora tenemos un presidente electo por los venezolanos democráticamente que se llama el mundo González Urruti y estamos apoyando no se dio como no se dio con capriles como no se dio con con ¿cómo se llama? con con López no se dio esta vez hubo unas elecciones aupadas por la tiranía Trump incluso con miles de obstáculos y en esas elecciones fueron a votar todos los que pudieron votar y la diferencia fue 70-30 a favor de el candidato que escogió la unidad democrática María Corina Machado y los líderes de la unidad democrática que se llama Edmundo González Urruti ¿qué querés que te diga bichito? querido Franklin saludos desde Panamá soñé que encarcelaban a Maduro y su combo amén brother ¿qué dice aquí este mano? saludos hermanos desde Sevilla España saludos desde Valencia España en Valencia hubo una manifestación gorda también muchísimos venezolanos en Valencia querido Franklin saludos desde Panamá soñé lo dije querido Franklin otra vez lo has puesto muchas veces querido Franklin saludos ya está ya te lo dije Franklin saludos les queda les queda no sé qué dice querido Franklin saludos Carlos Music te quiero Carlos ok mamalo colores saludos de Puerto La Cruz también ridícula infiltrada ahí parece que hay una chavista metida por ahí tenga fe ante los ojos del mundo amén el mundo presidente Maduro se resiste entregar el poder lo que nunca le perteneció nunca le perteneció el poder además que colombiano nació en en Cúcuta no lo digo por desperecer a los colombianos todo lo contrario no que por mala suerte para los colombianos nació en Cúcuta ok ok parece que hay una ahí está ahí están respondiendo colores repórtenla ahí hay una una chavita y bueno ustedes se están encargando de destrozarla ay dios ay dios ay dios mío reporten esa pagúa y salga ahí ay carajo aunque nada tranquilo no no se preocupen que que en esta cuenta mía el chavismo lleva julepe y en estas cuentas mía está permitido hablar mal de Chávez hablar mal de Maduro y de cuanto bicho de uña rojo rojito aparezca por ahí mi gente muchísimas gracias hoy es domingo hicimos este like con todo el corazón para felicitarlos a todos ustedes que se manifestaron alrededor del mundo gracias a las personas que ayer me abordaron en el Bayfront Park que se me abrazaron me besaron me dijeron cosas bonitas me se tomaron fotos conmigo yo con mucho gusto lo hice la pasé muy bien haciendo mi cola conversando con la gente este adentro en el Bayfront Park fue algo realmente una experiencia muy bonita gracias no va a ser la última vez señores porque mientras Maduro esté en el poder nosotros tenemos que estar manifestándonos en la calle que el mundo lo vea en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén 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 besos para todos seguimos en la vida chao conmigo conmigo